Música 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 Hemos venido a visitarte ¿Ven esto? ¿Estás? para aquí, para acá, la señora Kimberly y te voy a entregar un poquito de ayuda para ti con mucho cariño que hemos venido visitando y conociendo tu problema quiero agradecer a la comisaría de Monacocha que ellos nos están trayendo para acá sobre todo nosotros no buscamos nada solamente buscamos poder entregar ayuda a la señora Kimberly todas sus familias son los responsables de que nos den toda esta ayuda para poder brindarles a ustedes también a la vez la ayuda nos estamos comprometiendo a seguir regresando con más ayuda agradecer como ya lo he hecho anteriormente enormemente y de corazón a nuestro coronel Juan Silva Bocanegra y a la señora Kimberly que gracias a ellos es posible este tipo de ayuda humanitaria a las personas más necesitadas tengo el honor de conocer personalmente y haber venido trabajando anteriormente con mi coronel y desde ese momento empecé a conocer esta labor tan sacrificada tan voluntaria, altruista y él lo desempeña desde hace mucho tiempo atrás y en todo lugar donde está trabajando hace esta actividad de acercamiento a las personas que más necesitan y no queda más que agradecerle enormemente a mi coronel señora Kimberly a nombre del personal de la comisaría que en esta oportunidad los hemos estado acompañando y deseándole al todopoderoso que los siga bendiciendo con muchos años más de vida porque estoy muy seguro como usted lo acaba de decir van a continuar con este tipo de actividades Muchísimas gracias Gracias Gracias